Conversamos con Alfredo Cuesta para que nos comente detalles de lo que será este fin de semana, jueves y viernes, el festival de Fanesca aquí en la provincia de Loja. Alfredo, cuéntenos detalles, cómo han venido organizándose para poder desarrollar ese evento tan bonito para la ciudad de Loja en Semana Santa. Buenos días, estimado Boris, a primer reporte, nuevamente mi agradecimiento eterno para ustedes por todo el apoyo que siempre brindan. Y bienvenidos también aquí a Villamada, que es un espacio para todos ustedes, para la ciudadanía, también para periodistas, gente de la cultura, de todo el ámbito social. Bueno, y un poquito ya en el tema del festival, pues el festival se viene organizando ya por mucho tiempo, quien en realidad está a cargo de esto es el municipio de Loja. Y bueno, por parte de los restaurantes en sí, quien está manejando todo el tema también de la comida y eso es el chef Luis Jalviar, del restaurante de Rincón de la Borgoña. Entonces, bueno, estamos preparándonos para esto, para poder recibir a toda la ciudadanía. Tanto, como bien lo mencionaste, el día jueves y viernes se va a realizar desde las 9 de la mañana en la Plaza de San Sebastián. Entonces, invitamos a todos que se den cita para que prueben los deliciosos panes que vamos a preparar. Cuéntanos un poquito también cómo se han organizado los restaurantes de Loja y sobre todo para, de esta manera, poderle ofrecer a la ciudadanía un delicioso plato que es muy tradicional, evidentemente, en la Semana Santa, este día jueves y viernes, como ustedes lo han planificado. Bueno, con todos los chefs hemos venido ya trabajando más de un mes en esto. En sí, cada uno se prepara a su manera, ¿no? En tanto tener los suministros para poder preparar todos los platillos. Bueno, no solo va a haber fanesca, sino también vamos a tener postres, una variedad de postres. Y cada uno, como digo, pues tiene su propio sabor, se puede decir. Incluso variedades, variedades, entiendo, de fanescas, porque hay formas y maneras diferentes de poder desarrollar la fanesca, algunos con algunos ingredientes, otros de otra manera, y seguramente habrá una gran variedad. Claro, bueno, la fanesca en realidad tiene como 12 granos, pero algunos chefs, claro, a veces le ponen un poquito más, un poquito menos, pero la propia puede ser que tiene ese número de granos. Cada uno, como digo, tiene su receta, su secreto, se puede decir. Sí, pero ahí, pues la idea es eso, ¿no? Ir presentando la gastronomía, que justamente en Semana Santa, pues, se da este tema de la fanesca, que es muy típica de aquí. Incluso tenemos visitantes que nos llaman desde el Perú, solo para venir al Festival de Fanesca. Entonces, la verdad que es un evento muy bonito. ¿Cuántos restaurantes están estudiando en este tema? Bueno, actualmente estamos siete restaurantes, si es que los puedo ir nombrando también. Bueno, aquí también tengo, por si me olvide alguno, está como a Pueblo, de la señora Mónica Saavedra, como mencioné también Rincón de la Borgonia, del chef Luis Salviar, el restaurante Aurora, del chef Carlos Herrera, el restaurante Don Diego, del chef Jesús Maya, también los sartenes, el faizán de Chiquimarca, y bueno, mi persona también, el restaurante Piqué, que también vamos a preparar fanesca y postres a la vez. Muy bien. Invitemos entonces, mi querido Alfredo, a los lojanos y lojanas para que se den cita este fin de semana, este día jueves y viernes, acá en la ciudad de Loja, en la Plaza San Sebastián, con la finalidad de que puedan ser parte de este festival, degusten de la riquísima fanesca, también prueben diferentes postres, seguramente habrá miel con quesillo, los higos, que generalmente también son muy tradicionales en esas fechas, Alfredo. Bueno, invitar a toda la ciudadanía que se den cita, tanto el jueves 28 como el viernes 29 de marzo, aquí a este gran festival que se realiza todos los años en la ciudad de Loja, y como bien lo mencionaste, pues vamos a tener una variedad de platillos, aparte de la fanesca, y claro, por supuesto, higos, con quesillo, que es lo tradicional de aquí, y demás también postres, así que pues sean cordialmente bienvenidos, vamos a estar más o menos desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde en la Plaza de San Sebastián. Amos días, amos días, sí, jueves y viernes. Muy bien, gracias Alfredo, también por esta entrevista, estos minutos de compartir con nosotros y con nuestros amigos seguidores de Primer Report. La invitación está hecha para que usted visite la Plaza de San Sebastián el día jueves y viernes, a partir de las nueve de la mañana aproximadamente ya estarán ahí los siete restaurantes que se han organizado en conjunto con la municipalidad para coordinar esta actividad y que puedan ser parte del Festival de Fanescas en este 2024.